La verdad es que recuerdo lo que sucedió hace tiempo casi caprita Pero creo que ya algo no se ha servido a pesar de todo lo que ha pasado Nunca había sentido tan indeligual, tan duradero Sin ese día maldito, ¿sabes si todo habría sido igual? El sangre a brillo y uno de los amigos un poco violado Una traición cotidiana siempre lo había sabido a la edad real De temor y el asco había un sitio menos donde podrése guardar El aspirante daño el soñar Solo salga el tiempo Algo se rompió en tu interior y poca cosa por vial a ser igual Al culo este corrompo aquella flor reflejada trigo Imagen del mundo exterior Y una sombra de duda que ven en la flor y el silencio Mientras miraban callados y mirando de nuevo la realidad Los significados para que estos hijos tú le gritaban con mi tirad Y el luto tan largo, ese vacío absurdo, ese nudo de hielo Repartiendo las culpas para ti y para el mundo hasta dejarme de estar Ven y te sirvete Sírvete 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 Si vende Si vende Si vende Si vende Si vende Si vende